¡Suscríbete al canal! Vamos a la Feria del Libro en el Parque Salazar para encontrarnos con sus participantes, como el joven escritor mexicano Daniel Krause, quien trajo para presentar esta novela, Fallas de origen, con la cual ganó el premio Letras Nuevas de Novela. Según el jurado, una novela catárquica, escrita en un tono y un ritmo que no solo contagia al lector, sino que lo hacen vibrar. Fallas de origen Fallas de origen, no toque su televisor, que la falla es de la televisora. Fallas de origen, no toque su sociedad porque el problema es del país. O es al revés, no toque el país porque el problema es de la sociedad. Es una buena pregunta. Yo creo que en el caso de la novela, la falla de origen creo que más bien tiene que ver con el personaje. Es decir, es el personaje el que tiene fallas de origen. Es el personaje el que antes de regresar a México, la novela narra un, yo siempre digo que es una especie de incómodo regreso a la patria. Un joven que vive en Estados Unidos, tiene que regresar a México porque su papá muere y ahí más o menos empieza el grueso de la novela. Pero los problemas de él no inician con el regreso, sino mucho antes. Y ahí está la falla de origen. Es una falla de origen de la cual yo hablo en las primeras páginas. Una especie de grieta en su identidad que viene desde... Es decir, si alguien si lena el libro se dará cuenta que viene desde antes de que naciera. Pero son muchas fallas de origen, no es nada más una, son varias que a lo largo del libro voy revelando. Hay un fuerte rechazo de Matías a su madre y un poco a su hermana, pero la relación con el padre adoptivo es más ambigua, algo así como te odio y te quiero. Es cierto. Creo que la madre y la hermana ejemplifican, simbolizan ciertas taras. Taras. Si no taras, por lo menos, defectos, fallas. De origen. También. Sí, de ese sector de la sociedad mexicana. Ambas son como nuevos ricos, frívolos, dadas como al despilfarro. Mientras que el padre simboliza... El padre es un personaje mucho más noble. El padre simboliza un vínculo con... Creo que es un México más profundo, un México más noble. Un México que, por lo menos en los ojos de Matías, el personaje de la novela es un México que se está desvaneciendo. Es un México que se está dejando de... Que se esfuma junto con la muerte del padre. Y es precisamente ese México el que él intenta recobrar a lo largo de la novela, que ocurre en cuatro días, jueves, viernes, sábado y domingo. Daniel Krauss es escritor con una estancia en una universidad en Nueva York. Matías, el protagonista principal de la novela, también es escritor. Se va a Nueva York, donde no la tiene tan fácil. Tanto Daniel como Matías vuelven a México. ¿Es pura coincidencia? No, 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 no. Siempre me ha costado trabajo hablar de esto sin que suene como algo abstracto. No quiero alejar a los lectores que piensen que es algo como aburrido, ¿no? Pero a mí lo que me pasa un poco es que yo estaba narrando algo que está muy lejano a mi propia vida. Yo estoy narrando la historia de un joven que tiene que enfrentar la muerte del padre, ¿no? Y yo, gracias a Dios, no he tenido que pasar por eso. Y gracias a Dios, pero desafortunadamente en el sentido narrativo, porque no lo podía narrar. Es decir, está tan lejos de mi experiencia que no podía narrarlo con verosimilitud, con autenticidad. Y entonces tuve que darle a Matías ciertos rasgos que se parecieran a mi propia vida para poder habitarlo, ¿no? Entonces lo que hice, que es una especie de muletilla, es una trampa, ¿no? Es que se pareciera a mí en ciertas cosas. Y estas cosas son precisamente las que usted menciona, que son el hecho de que vivimos en lugares diferentes, regresamos de lugares distintos, tenemos profesiones y oficios similares. Y entonces de esa manera, pues ya no se sentía tan lejos de mí el personaje. ¿Y hay algo de Daniel en Matías? Sí, ¿no? Es decir, yo creo que compartimos incomodidades, ¿no? Compartimos una sensación un poquito como de desasosiego, ¿no? ¿Depresiones? No, tampoco. No llegamos a... No tanto. No, no, no. Yo quiero creer que soy una persona más alegre que mi personaje, ¿no? Y menos dramática y ciertamente menos autodestructiva. Hay una frase que creo que es de Octavio Paz, que dice, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Es muy famosa. Los mexicanos o la decimos o la escuchamos con frecuencia. ¿Y esa frase y esa cercanía con ese vecino tan grande influye o ha influido de alguna manera en la juventud mexicana que aparece en la novela? Muchísimo, ¿no? Muchísimo. Yo creo que en la que aparece en la novela y en la que no aparece en la novela, ¿no? Tenemos una relación muy bipolar con Estados Unidos, ¿no? Por una parte son nuestros enemigos, acérrimos, deportivos y por un lado detestamos su legado. Y hay un resentimiento soterrado y no tan soterrado en la idiosincrasia del mexicano, tanto de clase media alta como de bajos recursos. Es decir, es un sentimiento que permea a lo largo de la sociedad mexicana, ¿no? Pero por otra parte, nuestro vocabulario incluye frases. Muchas, ¿no? Muchísimas frases en inglés. Crecimos viendo Seinfeld y Friends y Cheers y, yo no sé, todos los programas de la televisión norteamericana. Las marquesinas de nuestros cines están inundadas por películas estadounidenses. Aspiramos, los que formamos parte de cierta clase social, aspiramos a estudiar fuera de México e ir a Estados Unidos y en todo caso quedarnos a vivir allá. Es decir, es una relación muy compleja y es todavía más compleja porque nosotros vivimos muy conscientes de que ellos existen. Y Estados Unidos, por otra parte, yo creo que el norteamericano, el estadounidense promedio, no te podría decir el nombre de un solo presidente mexicano. Piensan que Pancho Villa fue presidente de México. Pero les han puesto un muro además ahora, ¿no? Sí, y al muro le van a poner metralletas y después le van a, no sé, van a amarrar tigres en cada poste de la frontera para que no pasemos. Pero a pesar de eso los han invadido también, o sea, los mexicanos también invadieron a Estados Unidos. Pues sí, cada vez es más difícil, ¿no? Porque cada vez el coyote cuesta más caro. Es un asunto verdaderamente trágico. La relación entre México y Estados Unidos, que Fallas de origen ciertamente la aborda, de cierta manera, es una relación realmente muy compleja. ¿Cuál es el punto de partida de la novela? ¿Cómo nace? ¿Cómo nace? Nace por dos impulsos. Y creo que de alguna manera esto casa con lo que estábamos hablando de México y Estados Unidos. Primero que nada, de un impulso autobiográfico mío, valga la redundancia, porque yo viví en Estados Unidos, regresé a vivir a México, me fui dos años y cacho. Regresé a vivir a México y me encontré con un país que me costaba trabajo reconocer. Como que era muy marcada el cambio y sentía que era un país como que me cerraba los brazos, ¿no? Un lugar que por momentos me resultaba inhóspito. Y me costó mucho trabajo volver a embonar, volver a insertarme en la vida cotidiana en México y encontrar lo que yo quería hacer ahí, lo que podía hacer ahí. Porque es un país con un ambiente muy tenso, ¿no? Y cada vez más tenso. Eso no se ha ido quitando con los años. Eso por una parte. Y la otra es el impulso de querer contar una historia binacional, ¿no? Yo tenía la imagen en la cabeza. ¿De dónde brota esa imagen? No tengo ni la menor idea. La imagen de un niño rubio, chico, de cuatro o cinco años, abrazado por un hombre moreno de facciones mexicanas, ¿no? Y de esa imagen pensé, ahí hay una historia. Y conforme fui pensando me di cuenta que la historia detrás de esa imagen era la historia de Fallas de Origen, que es la historia del hijo de un gringo que es adoptado por un hombre muy, muy mexicano. Y cuál es el legado de ese hombre muy, muy mexicano a este niño, hijo suyo, adoptivo, que es rubio, ¿no? Blanco, de ojos azules. ¿Y ese es Matías? Es Matías, claro. ¿Al final Matías logra salvarse? Ay, no quiero responder eso. Que lo respondan los lectores, que lean el libro. Que siguen que el trabajo es leerlo. Yo lo dejo ahí como con un sigo de interrogación al final y creo que lo que lleguen a responderse los lectores dirán mucho de qué tan optimistas o pesimistas sean, ¿no? Yo quiero creer que se salva. Pero esa es mi opinión como lector de mi propio libro. Yo no sé. ¿Y Daniel es optimista o pesimista? Yo tiendo hacia el optimismo. Prefiero ser optimista que pesimista. Es muy aburrido ser pesimista. Y muy fácil, además. ¿Y con ese optimismo qué viene después de Fallas de origen? ¿Qué viene después? Un descanso. Un descanso. Y no digo un descanso porque qué hago ahora ya seguido, ni mucho menos. Sino un descanso porque creo que la literatura se nutre de lo que el autor vive. Y el autor que escribe mucho vive poco. Entonces, este... Hay que vivir mucho para escribir más. O para escribir mejor. No para escribir más, pero sí para escribir mejor. Y vaya, yo tengo 30 años, tengo 3 libros. Creo que... Es un buen ritmo, ¿no? Creo que es un exceso. Nos podemos parar, y creo que puedo parar de aquí a los 36 sin ningún problema. A pesar de que los escritores, no sé qué... Creo que en Sudamérica no tanto, pero en México los escritores tienen una... No sé, escriben de manera compulsiva, ¿no? Publican 10 libros antes de los 33. Yo no tengo esa prisa. Así que por lo pronto no hay ningún proyecto, digamos, sólido. Gracias, Daniel. Muchas gracias. Es una novela trepidante de principio a fin. Comienza y termina al pie del volcán. Pero en el centro recorre la volcánica experiencia de conocer a una generación estridente y carente de objetivos. La Feria del Libro los espera en el Parque Salazar, sobre el Centro Comercial Larcomar. Vamos a la pausa y de regreso volveremos con las tantahuahuas. ¡Gracias! ¡Gracias!